qué tal cómo están alerta jubilados quienes no cobrarán el aumento en junio recorda suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red un grupo de jubilados no va a cobrar ningún aumento en sus haberes del mes de junio próximo y seguirán en los mismos valores que tienen desde marzo mes en el cual recibieron un aumento del 9,38 por ciento y deberán esperar hasta septiembre próximo para recibir el próximo aumento se trata de los 160 mil jubilados docentes nacionales la setera viene reclamando que al igual que el año pasado por la altísima inflación se le otorgue un adelanto y que en adelante se trimestralicen los aumentos es que a diferencia del régimen general los jubilados docentes disponen de un sistema especial con un aumento semestral en marzo y septiembre vinculados a los salarios de los activos que aportan al anses tomando los semestres calendarios lo real es que como economía no fijo ningún criterio a seguir anses está enviando a los bancos en la liquidación de junio que incluye el medio aguinaldo sin ningún ajuste sobre los haberes de los docentes a los mismos valores de marzo el año pasado ante la suba de la inflación el gobierno no esperó a marzo 2022 y en diciembre otorgó un incremento del 14,61 por ciento a cuenta o como adelanto del siguiente aumento hoy se repite el mismo retraso agravado por la mayor inflación el mismo criterio debería aplicarse a los jubilados docentes universitarios el problema se agrava porque los jubilados docentes acumulan punta a punta en cuatro años entre 2018 y 2021 una pérdida del 17 por ciento frente a la suba de los precios sin ajuste en el primer semestre de este año la pérdida es de poco más del 15 por ciento espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de francés saludos y nos vemos en el próximo vídeo